Autonomía y descentralización es otra de las 6 propuestas de las 6 Y cuando recorrí el Ecuador, me ratifiqué en que esa sigue siendo una necesidad Puesto que no ha sido un logro todavía, a pesar de que existe el famoso COOTAD ¿Qué proponemos cuando nos toque aprobar las rentas para cada una de las ciudades? En el momento que se apruebe el presupuesto del Estado Lograr que sean suficientes Y después a través de la fiscalización, lograr que sean oportunas Que no se castigan las ciudades porque tienen alcaldes diferentes A la ideología predominante en el gobierno Por ejemplo, Puerto Viejo Humillada, hicieron sentir que era un favor Que le den oportunamente lo que se reconoce Y que aumenten aquello que la necesidad del invierno ordenó o impuso Inclusive que cumplan con lo que fue una promesa 18 millones de dólares para terminar entregando 14 Pero haciéndolo ellos a través del Ministerio de Transporte en gestión directa Y no del municipio ¿Por qué? Porque el alcalde es de sociedad patriótica Similar situación, solo para citar dos ejemplos En Frente Esmeraldas El alcalde es del MPD Y conste que no hable del alcalde de nuestra línea De la 6 Madera de Guerrero ¿Y por qué es del MPD? El gobierno tiene castigada la capital de Esmeraldas Y ha decidido, por su lado, emprender la pavimentación en ciertas zonas Aunque sabe que luego tendrá que abrir muchas de esas calles para alcantarillado O abogotable A esa zona, a Esmeraldas, le dieron un puente nuevo Que une la capital con el aeropuerto Pero le quitaron un pueblo de siempre Le quitaron la Concordia La Concordia nunca pidió ser de Santo Domingo Siempre estuvo muy lejana de la capital de Esmeraldas Y por eso fue deficiente la atención que tuvo Azuzaron ese descontento Y le quitaron un pueblo de Esmeraldas Que no se compensa con el puente que le dieron Por eso se precisa autonomía y descentralización Guayaquil es un ejemplo de lo que se puede lograr Cuando se pelea con autonomía y descentralización Este año, el municipio será quien maneje por fin el tránsito Ya ven lo que se ha logrado en el terminal terrestre En el aeropuerto para solamente citar dos de los casos Y muchas ciudades que siguen la misma línea Pueden ir por el mismo camino Machara, por ejemplo Es otro ejemplo sorprendente De transformación Autonomía y descentralización No usar el poder central como chantaje Para someter a los alcaldes Aunque uno de mi ciudad Haya dicho estar orgulloso De por lo menos ser perro De buen hombre No usar para eso el presupuesto Que no es de ellos sino de todos Y distribuirlo en función de las necesidades justas No del color de la camiseta Que se pongan Eso es ser demócrata Eso es ser injusto Eso es ser solidario Lo otro es ser sectario Y tras eso Vamos a la asamblea Para procurar autonomía y descentralización Que se fortalezcan los municipios Y las prefecturas No que se alcahuete a los que se ponen en cuatro Y se castigue a los que caminan de pie Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video